Para el día de hoy traemos un tema diferente, pero yo creo muy interesante. Volvemos además a la época romana de la ciudad. Ya hemos hablado de su historia, de algunos vestigios que nos han ido quedando, pero en esta ocasión vamos a hablar de una pintura en especial que fue encontrada en una domus romana de la ciudad en que tenemos la representación del rapto de Ganymedes. Aprovechando que esta temática se suele asociar un poco al amor homosexual y que en Barcelona estamos celebrando la Semana del Orgullo LGTBI, pues vamos a hablar un poco de la homosexualidad en la antigua Roma. Para el día de hoy vamos a hablar de unas pinturas donde está representada una escena de la mitología griega que se llama el rapto de Ganymedes, que, como veremos más adelante, es una temática que se suele asociar a las relaciones homosexuales, por lo que esto va a ser como una pequeña excusa para explorar esta temática en el caso de la Barcelona romana. Ya no estamos en las calles de Barcelona. A mí me encanta grabar afuera, pero estaba siendo un poco complicado con lo de los ruidos, las interrupciones, algunos videos se demoraban una eternidad, además que ya empieza a hacer como más calor en la ciudad. Vamos a ver que la cosa empieza a mejorar un poco y estoy hablando... 150 las personas que vivían en... Entonces vamos a intentar grabar a partir de aquí en nuestra casa y ya luego vemos qué hacemos con esto. Pero bueno, como siempre, vamos a empezar dando algunas coordenadas. La pintura como tal fue encontrada en una antigua domus romana que data entre los siglos I y IV d.C. En la época romana, esta domus estaba ubicada junto a la muralla de la ciudad, pero hoy en día la encontramos en el barrio gótico, específicamente en el subsuelo del Carrer de Aviñó, en el número 15. Los restos de la domus fueron descubiertos hace poco, esto fue como en el 2004, durante unos trabajos que se estaban haciendo en una finca de propiedad municipal. Se hicieron unos trabajos de restauración, de recuperación, por lo que hoy en día se puede visitar este pequeño museo. De hecho, en la parte de abajo les vamos a dejar la página web por si quieren ir a visitarla, se tienen que hacer como una reserva. Yo, la verdad, no he ido nunca, o sea, tengo que ser sincera. De hecho, si quieren, vamos un día, hacemos un pequeño grupo y vamos y visitamos la domus romana. Aquí es donde tenemos el rapto de Ganymedes, que es una escena mitológica en que básicamente Zeus se enamora de este joven príncipe troyano, muy guapo, por lo que Zeus, que por cierto tenía esta bonita costumbre de convertirse en animales para acosar a los mortales, en este caso se convierte en un águila, captura a Ganymedes, se lo lleva al Olimpo, lo convierte en su amante y copero oficial, o sea, la persona que servía la bebida a los dioses. Dicen además que todos los dioses estaban encantados con la belleza de Ganymedes, o sea, bueno, todos menos Hera, evidentemente, que ya a este punto debía estar harta de todas estas andaduras de Zeus. ¿Alguien puede pensar en Hera? Evidentemente, la pintura no está tal cual Hera en la época, toca utilizar bastante la imaginación, pero se alcanza a notar la representación de los dos protagonistas de la escena, que uno es Ganymedes y la águila, que en este caso sería Zeus. Esta temática la encontramos representada bastante en el mundo greco-romano, aunque no fue una temática exclusiva de la época clásica, porque la vamos encontrando como una escena mitológica más, la tenemos en representaciones en el Renacimiento, en el barroco, aunque pues con el tiempo se fue como reinterpretando un poco la escena. Como dato curioso, en la obra de Rembrandt parece más como una condena al rapto de Zeus, ya que Ganymedes es representado como un niño, o sea, bueno, en realidad como un bebé. Aún así, en términos generales, esta temática suele estar asociada a simposios o banquetes exclusivamente masculinos, pero evidentemente pues con lo que más se asocia es justamente pues con un amor homosexual. Entonces, pues esta pintura que tenemos en Estado Homos nos va a servir un poco de excusa para hablar de esta temática en el mundo romano. La verdad es que este tema de la homosexualidad ha existido siempre, o sea, si nos remontamos a las primeras civilizaciones de la historia de la humanidad, desde las culturas originarias americanas, tenemos muchos ejemplos en el Renacimiento, incluso en la Inglaterra victoriana, o sea, desde todo esto llegando hasta la actualidad, siempre es un tema que ha estado presente. Lo que sí ha ido cambiando son, digamos, los niveles de represión o aceptación, que esto pues al final pues está como que determinado por muchos factores. Aún así, la verdad, pues es un tema bastante difícil de rastrear, primero porque, bueno, generalmente nosotros conocemos el pasado a través de las fuentes, sean fuentes escritas, orales o incluso pictóricas, pero este tema así como de las relaciones, por ejemplo, pues la verdad es que pues se suelen encontrar en un ámbito mucho más privado, por lo que es muy difícil hacer afirmaciones así como tajantes, determinar si realmente pues estaba aceptado o no, o cuánto se practicaba, yo qué sé. Luego, lo otro que pasa es que nosotros, o sea, todos, tenemos siempre la tendencia como de leer el pasado de acuerdo a conceptos y valores actuales. Y, bueno, esto es normal, por cierto, pero para que nos hagamos una idea, en Roma antigua ni siquiera existía una palabra equivalente a homosexualidad, o sea, ni en griego ni en latín. Por lo que hablar de la homosexualidad en Roma pues puede llegar a ser como un poco problemático, aunque, bueno, esto no es algo que pase exclusivamente con las relaciones homosexuales. Por poner otro ejemplo, en Roma seguramente pues tampoco existía pues este concepto de lo que hoy en día nosotros entendemos como una relación heterosexual. Este tema ha cambiado, bueno, ha ido como cambiando bastante. Pero bueno, aquí no vamos a hacer un resumen de la historia, de las relaciones, ni de la homosexualidad, sino que nos vamos a centrar en el caso romano, además en las relaciones de hombres. Porque, como dijimos antes, la pintura en la domus pues hace referencia a esta temática. Ya buscaremos otra excusa para explorar esta temática en el caso de las chicas. Aún así, antes de entrar en el tema romano, primero vamos a contextualizar un poco, ya que siempre que se habla del tema de la homosexualidad en la antigüedad, como que lo primero que se nos viene a la mente es el caso de la antigua Grecia, que bueno, que parecía pues como que fuera lo más normal del mundo, que esto pues es como una verdad a medias. En realidad, en Grecia pues eran comunes estas relaciones entre hombres, pero nuevamente estas relaciones no eran como las entendemos hoy en día. Generalmente se daban entre, bueno, entre hombres mayores y jóvenes adolescentes que no tenían barba todavía, para ser así como más precisos. Dentro de estas relaciones, el hombre adulto ejercía una especie de tutela amorosa sobre el joven. Era algo así como su mentor y asumía pues su formación militar, académica y sexual. Lo guiaba por todos los caminos que debía transitar un adolescente para convertirse en un ciudadano respetable. Y luego ya cuando el joven pues le crecía la barba, pues llegaba el momento de poner fin a su relación y cada uno por su lado. Que, por cierto, si evaluáramos este tipo de relaciones con un concepto más actual, pues hoy en día podríamos llamar a estas relaciones más como una relación de pederastia, pero bueno, por eso les digo que es como complejo meternos en estas temáticas. Ahora, las relaciones ya entre adultos parece pues que no eran vistas así como con buenos ojos, o por lo menos digamos que no eran tan comunes como uno cree, aunque pues evidentemente se dieron sus casos, no por nada pues el héroe y gran protagonista de la ideada Aquiles parece que tenía una relación pues bastante especial con su compañero de armas, Patroclo. Incluso en la película de Troya lo ponen como el primo, entre primos más me arrimo. Incluso ya vimos que Zeus, el padre de los dioses y los hombres, dentro de todas sus aventuras amorosas, pues estaban también los jóvenes como era el caso de Ganímedes. Pero en fin, esto era de forma muy resumida lo que estaba pasando con los griegos, pero ahora la situación en la antigua Roma pues vamos a ver que era un poco diferente. Primero, sabemos que durante la República Romana fue promulgada una ley que bueno, según lo poco que hemos podido conocer, regulaba el comportamiento sexual, penando la pederastia, el adulterio, la relación entre hombres, llegando a estipular incluso la pena de muerte para los varones. Esta ley ha sido siempre como la principal pista que tenemos en torno a esta temática y bueno, yo creo que lo más normal sería que pensemos entonces que la homosexualidad pues estaba totalmente prohibida en Roma. Pero ojo, que esto tire como su truco, ya que este tipo de leyes se aplicaban únicamente a los ciudadanos nacidos libres, que fueron pues durante la mayoría de la historia romana una posición social privilegiada, reservada para muy pocas personas. Entonces, por un lado, estas leyes no se aplicaban a todo el mundo y por otro lado, pues una segunda cuestión que vamos a tener en cuenta es que esta ley dentro de las relaciones homosexuales castigaba únicamente a la persona que adoptaba una posición pasiva. O sea, lo que se condenaba no era en sí la relación, sino como el rol que se tomaba en ella. Por esto, teniendo en cuenta pues como estas dos condiciones, la conclusión es que, bueno, un poco lo que estaba mal visto o, bueno, mejor dicho, lo que se condenaba en el mundo romano era más bien pues que una persona de clase alta, un ciudadano, tomara una posición pasiva en la relación. Pero luego, ese mismo ciudadano podía tener relaciones sexuales con libertos, esclavos, o sea, cualquier, digamos, no ciudadano, siempre y cuando él fuera el activo. Ah, y si tú no eras ciudadano, pues estas leyes no se te aplicaban, por lo tanto, pues digamos que podías hacer un poco lo que quisieras, aunque si eras esclavo pues tampoco te podías negar a tu amo, o sea, que esto, a ver, este es un tema que tiene como bastantes matices, además de que la historia de Roma pues es bastante larga, a pesar de que en teoría es como la misma sociedad, la verdad es que tiene diferentes etapas, bueno, no es lo mismo una sociedad más agraria y podríamos decir más conservadora que sería la de la república, por ejemplo, que la Roma ya totalmente cosmopolita y libertina de la época imperial. Es por este motivo que encontramos momentos en que fue fuertemente condenado hasta que pudo llegar a tener pues una relativa aceptación. La mejor prueba de esta relativa aceptación pues es como toda la información que ha quedado de la vida privada de muchos emperadores que, bueno, parece que la lista de emperadores que habían tenido relaciones con hombres parece que es bastante larga, siempre se cita el caso del emperador Adriano y su querido Antino, se habla de Nerón, de Trajano, el caso de Helio Gávalo es muy interesante, por cierto, si alguien quiere como profundizar en esta temática, incluso se llegó a decir también que Julio César era la mejor mujer de los maridos y el mejor marido de las mujeres, que bueno, en este último caso pues parece que éramos como un arma que utilizaban sus adversarios políticos. pero bueno, ya para ir concluyendo, en el caso de la Barcelona romana entre los siglos I y IV después de Cristo pues parece que este tema no solamente estaba un poco aceptado sino que pues de alguna forma fue un motivo de orgullo ya que el personaje dueño de la Domus llegó a elegir como decoración de su casa pues una temática que hacía justamente pues referencia a esto. Dentro de las investigaciones que se llevaron a cabo en la Domus en una de las pinturas se encontró el nombre de Licinio II que podría ser pues el dueño de la casa por lo tanto el que encargó las pinturas. De este señor la verdad es que no sabemos nada tampoco podemos llegar así como a afirmar que era gay o sea sacarlo del closet después de dos mil años aunque tener una casa pues con esta representación del rapto de Ganymedes pues nos da como algunos indicios. Lo que sí podemos decir es que este señor pues tenía un gusto exquisito ya que los mismos restauradores de la casa reconocen pues que se trata de una de las decoraciones más interesantes de la Hispania romana no solamente por la técnica y la composición sino que digamos que este tipo de moda decorativa es muy parecida al estilo pompeyano del siglo IV que bueno hasta el momento todavía no había sido documentada en la Barcelona romana. Aún así pues creo que es realmente fascinante que simplemente pues con una pintura podamos tener tanta información y podamos conocer un poco la vida de estas personas que vivían en Barcelona hace dos mil años. Luego veremos que ya llegando al final de la época imperial sobre todo con la llegada del cristianismo pues parece ser que van a volver las restricciones. Pero esto ya es otra historia. Espero entonces que les haya gustado el video que hayan encontrado esta temática muy interesante. En la parte de abajo nos pueden dejar los comentarios cualquier tipo de pregunta o duda que tengan sobre este tema y de verdad estaría interesante ir a la Domus visitarla no sé hacer como una pequeña salida de campo esto nos lo pueden dejar también en los comentarios pero nos vemos entonces en el próximo video hasta la próxima amigos adiós no me muerda 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 no me muerda